El sector agropecuario nacional con todas las miradas en el Chaco. Y en este 2011 la vidriera por octava vez consecutiva es Agronea. Muestra estática y dinámica de maquinarias. 24, 25 y 26 de junio en Charata Chaco. Octava edición de Agronea. Participe y llévese la mejor información. Sorteo de stands próximo 12 de mayo en Hotel Catanj de Charata Chaco. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El Campo Cordobés es noticia en Agroportal. Con la conducción de Martín Vergese. Agroportal. Viernes 9 y 30 por Radio del Mar 94.5 y Radio del Mar punto com punto ar. La colonial Villa de Tulumba, centro religioso y económico con escuela de primeras letras, fue la joya mayor entre los pueblos silvanados por el camino real al Alto Perú. Este 20 de abril, la reconstrucción de nuestra historia da un paso más. Se inauguran las primeras obras de restauración impuesta en valor de la manzana histórica de Tulumba, entre la calle Real y las calles Progreso, Moyano y Santa Fe. Estamos todos invitados a revivir la historia de Córdoba en este antiguo asentamiento Sanavirón. Cacerío Jesuita, bastión de los Reina Fe. Único pueblo en la provincia que mantiene plena su traza colonial. Entre todos, por nuestro futuro, reconstruimos el camino real. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué sería nuestro cultivo? Sin la tecnología y el valor agregado. Expocampo 2011. Todas las novedades en maquinarias, semillas y ganadería en un solo lugar durante tres días. Vení por más. Vení a Expocampo. 5 al 7 de mayo, ruta 8 kilómetros 637, Río Cuarto, Córdoba. Último bloque de Mundo Agro. Y en estos últimos días ha sido motivo de mucha repercusión la corriente agraria que ha lanzado el Gobierno Nacional. Cristina Fernández, en búsqueda de la reelección, ha lanzado su corriente, obviamente, nucleamiento que cuenta con el encabezamiento del actual Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez. Se denomina Campo y hemos hecho la siguiente síntesis sobre el lanzamiento efectuado por la Presidenta Cristina Fernández. Campo es una de las mil flores que ustedes quieren que florezca en la patria, Presidenta. Con el objetivo del lanzamiento público de Campo, corriente agrícola nacional y popular, y ante un colmado Luna Park, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner corrigió a su Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a señalar que lo hecho durante los últimos siete años y medio de gestión suya y de Néstor Kirchner no era un sueño, como señaló el funcionario, sino el logro de la gestión de gobierno. Además de las convicciones, además de las ideas, pónganle pasión, porque con pasión se cambia únicamente la historia. Con pasión se construye solamente un país, con pasión se transforma en una realidad adversa y se puede convertir en esto que Julián ve como un sueño. Bueno, esto no es un sueño, Julián, esto es el resultado de un trabajo militante de gestión de gobierno, de compromiso, de no descansar, de trabajar de sol a sol, de poner en ejecución las ideas, nuestros programas de gobierno, de restarle horas a nuestro sueño y también restarle esfuerzo para la salud. Más adelante la primera mandataria señaló que hay que terminar con la legislación vigente relacionada con el trabajo en el campo, a la cual señaló de ser una vergüenza. Creemos que esta nueva ruralidad tiene que tener un nuevo paradigma en el trabajo rural, avergüenza en perecenas de explotación dignas del siglo XIX. Queremos una nueva ruralidad donde los trabajadores del campo tengan los mismos derechos, por eso le pedimos al Congreso de la Nación que apruebe el proyecto que enviamos el año pasado que consagra los derechos del trabajador rural. El mítico complejo deportivo de Luna Park fue el marco para un multitudinario acto donde estuvieron presentes casi la totalidad del Gabinete Nacional, funcionarios de distintas áreas, seis gobernadores y legisladores nacionales de todo el país. La Presidenta hoy hace una convocatoria muy amplia a la unidad nacional, al trabajo de todos los argentinos. Cuando la Presidenta dice que somos solamente 40 millones de argentinos en el octavo país del mundo en superficie, me parece que está claro cuál es el mensaje, digamos, ¿no? Ese mensaje, el de trabajar todos juntos y a industrializar el país y que el sector se comprometa en esos niveles de industrialización está el desafío de los próximos años. Estuvimos presentes desde Nuevo Encuentro para acompañar este nuevo movimiento que tiene como objetivo fijar políticas para los productores agropecuarios, para los pequeños y medianos empresarios del campo. Algo quizás impensado hace dos años, poder estar en un acto de esta calidad y cantidad. Como contraposición, si se quiere, a esa foto, enfrentada a esa foto, deseos que quisieron tomar la palabra por el campo en su conjunto, cuando en realidad era un grupo minoritario y un grupo concentrado, que lo que hacía era defender los intereses de un puñado. Bueno, acá está el campo verdadero, el campo de los trabajadores rurales, el campo de los pequeños y medianos productores, el campo de la agricultura familiar, en esta corriente. Al acto concurrieron trabajadores rurales y productores, provenientes de los cuatro puntos cardinales del país, quienes forman parte de esta agrupación política relacionada con el sector. Acá estamos profundizando, apoyando y profundizando el modelo de Cristina, acompañándola, numerosa familia de pequeños productores, críanceros que hacemos la transhumancia en diversos parajes de la provincia de Neuquena. Así que, fuerza Cristina, y adelante, el pueblo está contigo. Bueno, yo creo que han estado un poco equivocados con el tema del episodio anterior que se ha tenido, y yo creo que ahora está todo un poco más claro, y yo creo que la gente del campo se dio cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Vine para apoyar a Cristina en el movimiento este de corriente agropecuaria y popular, con la intención de que se revalorice realmente la situación del campo y de una vez por todas se tome en cuenta el productor agropecuario como productor y que realmente se produzca un cambio social con toda la expectativa, para eso venimos. Y con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro. En Canal 6 TV Cooperativa Colsecor nos reencontramos mañana con toda la información para el productor agropecuario. Muchas gracias por la compañía. Mundo Agropecuario Mundo Agropecuario